Y mire, me da mucho gusto recibir en este estudio a Esther García Hernández, ella es del colectiva Amor No es Violencia. ¿Cómo estás, Esther? Muy bien, gracias, Paco. Muchísimas gracias. Bienvenida, muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito cómo se forma este colectivo, que me imagino, yo sé que es una pregunta a lo mejor un poco obvia, pero ¿por qué se forma este colectivo? Mira, Amor No es Violencia se forma desde el 2016, cuando nuestra presidenta, que es Silvana Ornelas, termina una relación de pareja en ese tiempo, de la cual pues casi sale sin vida, ¿no? O sea, logró sobrevivir y posterior a esto empieza a investigar un poquito más y es cuando hace la asociación civil como tal. Yo me integro apenas hace un año y medio aproximadamente, cuando empezamos todo este auge de feminicidios, coincidimos en alguna otra ocasión y después pues nos fuimos ya de lleno a trabajar en la colectiva juntas. Oye, ¿cuál sería para ti, Esther, la radiografía de la violencia en contra de las mujeres en este país? ¿Cómo la podrías describir? ¿Cuáles serían? A lo mejor los números resultan a veces un poco fríos, pero también los números son espeluznantes, por decirlo menos. Así es. Mira, yo ayer precisamente anoche, antes de preparar todas mis cosas, estaba leyendo como que el recuento de los feminicidios de lo que fue el mes de febrero, enero, febrero, y llevábamos 222 tan solo en lo que va del año aquí en el país. Entonces, el año pasado lo terminamos aproximadamente con más de 2.000 feminicidios. Cabe destacar que es diferente un feminicidio a un asesinato violento. El feminicidio obviamente es porque tienes un vínculo con la víctima, porque era tu pareja, tu hermana, cualquier tipo de vínculo, y también cuando hay algún tipo de abuso con la víctima. Entonces, como dices, las cifras cada vez son más espeluznantes y desafortunadamente si seguimos sin hacer nada y si el gobierno sigue sin voltear a vernos, para el 2021, 2022, las cifras van a seguir subiendo y no queremos que estamos hablando de 10, después van a ser 11, o 12, o 13. El asunto de la violencia. A mí me parece, desde mi óptica, que el asunto de la violencia empieza con poquito, ¿no? O sea, empieza con un pequeño abuso y después, finalmente, no solo que se lo permita la propia mujer, sino lo permite la propia sociedad, lo permite también la impunidad y acaba en un feminicidio. Es un agrediente, ¿no? Sí. ¿Cómo empieza la violencia? El problema es que mucha gente critica a las mujeres que no salen de una relación en donde están viviendo algún tipo de abuso, ya sea violencia física, violencia económica, psicológica, la que sea. Va avanzando. O sea, de repente, de un grito, pasas a un golpe. Porque tu pareja, cuando está contigo, pues no se demuestra como violento, ¿no? Cuando lo conoces, pues luego, luego se va a los golpes, ¿no? Entonces, cuando muchas mujeres lo que hacemos es ir y levantar una denuncia. Pero desafortunadamente, pues las autoridades nos dicen que no procede porque no hay pruebas, porque no hay testigos, porque no vas golpeada. Porque no hay lesiones. O porque tus lesiones se quitan en cierto tiempo. Menos de 15 días. Exactamente. Entonces, es realmente frustrante para una mujer cuando después de todo lo que viviste en casa, vas a denunciar a tu agresor y, pues, te encuentras con el freno de las autoridades de que definitivamente, pues, no van a hacer nada para ayudarte. Hay una discusión a veces que me parece un poquito, a veces ridícula, pero finalmente tiene que ver con las propias mujeres que están discutiendo. Hoy está de moda, ¿no? Ser feminista, ¿no? Y, no, yo defiendo a las mujeres. Es una cosa impresionante. Pero las propias mujeres que dicen, no, es que yo no estoy de acuerdo. Es que la igualdad, el ser feminista. Yo soy medio feminista porque el asunto de abrir la puerta, el asunto de pagar una cuenta, me parece que eso no es la discusión central. La discusión central es hasta dónde para la violencia, hasta dónde va a llegar la impunidad y que van a voltear las autoridades verdaderamente a atender el tema, desde mi óptica. ¿Tú qué opinas? Así es. Mira, nuestra colectiva es feminista. Las mujeres que lo integramos somos feministas. Y realmente te puedo decir en experiencia propia que cuando empiezas a avanzar en este camino, ya no hay un retroceso. O sea, empiezas a descubrirte y empiezas a descubrir que tú también ejercías cierto tipo de violencia hacia otras mujeres o hacia ti misma. Entonces, cuando empiezas con el autocuidado, con esta deconstrucción, con el reconocimiento de que todas, o sea, no somos enemigas, al contrario, debemos de ser aliadas, es cuando realmente encuentras ya el camino y te lo puedo asegurar. O sea, el feminismo es algo que, por lo menos a mí, te puedo decir que me salvó la vida en el momento en el que le conocí. Tú sufriste violencia, Esther, también. Sí, yo tuve un episodio un poquito complicado con una expareja. Entonces, cuando decido terminar mi relación es precisamente porque empiezo a conocer qué va después, ¿no? O sea, después de una cachetada, después de un empujón, después de un golpe, después de un grito, dices, bueno, ¿qué sigue? Entonces, tal vez si lo perdonas o si no sales de ahí, es en el momento en el que terminamos pues con la culminación más grande de la violencia es una mujer. ¿La violencia en contra de las mujeres no solo es de los hombres? No, desafortunadamente no. La mayor parte de los, o más bien la mayor cifra de los feminicidios, pues es ejecutado por un hombre, Por una pareja sentimental, desafortunadamente, o por alguna, algún otro, tienen alguna otra conexión, ¿no? Pero, pues también sabemos perfectamente y nosotros como feministas lo hemos dicho, no todas las mujeres somos buenas, por supuesto que no. No porque una mujer haya sido la que haya asesinado a otra, quiere decir que no merece el mismo castigo, sino todo lo contrario. Entonces, sabemos que también estamos de ese lado, ¿no? No estamos cegadas, ni tenemos los ojos cerrados, ni defendemos a nuestro género contra viento y marea, porque sabemos que es lo que pasa también. En las manifestaciones en donde se desborda la violencia, en donde dicen que es el coraje, que es la rabia, píntalo todo, destruyelo todo, es esa premisa, ¿tú qué opinas? O sea, a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Yo lo he dicho varias veces, hay una frase de Gandhi que decía, lo que se logra con la violencia solo se puede sostener en el futuro con violencia. Yo entiendo, por supuesto, el coraje. O sea, de verdad, aquí, yo creo que también el asunto de respetar a las mujeres es un asunto de educación, pero eso es cuestión de otra plática. ¿Qué opinas de la violencia en las manifestaciones? Mira, las manifestaciones que hemos tenido últimamente, la que fue el 16 de agosto principalmente, que fue la primera, que fue la de, en el caso de la chica que denunció a los policías, que era cuando nosotros sacamos el grito de me cuidan mis amigas, no la policía. Nosotras estábamos en la marcha en Insurgentes, cuando de repente escuchamos que tronaron los vidrios del Metrobús. No supimos quién fue, o sea, nosotros empezamos a ver que empezaron a correr y de ahí todo se empezó a descontrolar, ¿no? O sea, sí hubo muchas mujeres que, te lo puedo asegurar, no eran infiltradas, porque eran mujeres que estaban con nosotros en la marcha. Y estaban enojadas. Sí, por supuesto. Entonces, de alguna u otra forma, es como que la forma de sacar el coraje, ¿no? Y ya el chiste de las pintas y toda esta cuestión, cuando avanzamos a la estación de policía de Florencia, que también entraron otro grupo de personas, tú estás ahí, a mí me tocó estar afuera de la estación de Florencia y, por ejemplo, veías que estaban haciendo como, o sea, que estaban prendiendo, ¿no?, adentro. Estaban prendiendo unos botes, que eran los que tenían, pero realmente en ese momento te das cuenta que todo lo que llevó a esa marcha, al final terminó en que realmente el gobierno, por lo menos de la Ciudad de México, volteara a ver a las mujeres y la violencia que se está viviendo en la ciudad. Claro. Sin embargo, lo que sí es muy importante recalcar es que nosotros esa marcha la hicimos no solamente para el gobierno de la Ciudad de México, sino lo queríamos hacer llegar al gobierno federal. O sea, nosotras hemos ido, mis compañeras han acudido a Palacio Nacional, como fue la última ocasión, y pues el presidente sigue en la nula declaración de, pues para él solamente no hay impunidad, y es todo lo que nos dice. Este asunto de la manipulación de este movimiento, que puede ser manipulado a lo mejor con gente violenta, para muchos fines, o sea, eso tiene muchos fines, para golpear al propio presidente, él lo ha dicho. ¿Qué opinas? ¿Sí hay una infiltración o no? No, realmente, mira, te lo digo, a nosotras nos da mucha risa sus declaraciones, eso es, nos da risa y nos da enojo, porque no estamos en contra de él, estamos en contra de las formas y de la pasividad que está demostrando para un problema de esta magnitud. Nos hubiera gustado que hiciera una declaración fuerte. O sea, que fuera un poquito más enérgico, que fuera un poco más, tenemos el caso de... Empático. Sí, 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 por supuesto, o sea, realmente el simple hecho de hacernos a un lado, de ignorarnos, y de no hablar, y de decir, no, no sé, yo estoy, mi gente está trabajando, pues es como voltear a vernos y... Esther, ¿qué es lo que van a hacer este domingo? Ustedes como colectiva. El domingo tenemos una marcha que sale... Bueno, nosotras como colectiva nos vamos a reunir en El Caballito a las doce y media de la tarde. Ahí nos vamos a organizar con las pancartas, va a estar ya nuestra presidenta ya con nosotras, ahí vamos a estar muy activas. Vamos a hacer un tendedero de denuncias de acosadores. ¡Wow! Por si las chicas que quieran venir a la marcha, por supuesto, se quieren unir al contingente, ahí vamos a estar desde las doce y media hasta la una y cuarto para ya integrarnos a la marcha. De la marcha como tal. Sí. Y pueden traer la foto de su agresor o de su acosador y la vamos a pegar al final. Y esto es con la colaboración de Me Too MX. Y también, bueno, si gustan pueden entrar a la página de Amor Colectiva Amor No es Violencia AC en Facebook. y ahí tenemos el evento de la marcha del contingente y vamos a hacer también una, vamos a descargar una canción y la vamos a cantar en el transcurso de la marcha y pues es obviamente enfocada a la violencia hacia las mujeres. Colectiva Amor No es Violencia en Facebook. AC, gracias. Perfecto. Esther, muchas gracias por haber venido. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, muchas gracias. Vamos con Quique Villanueva. ¡Gracias!